El Charo como siempre es el cable a tierra, la sensatez, la que tiene la conciencia de la realidad mientras estos locos de familia están disfrutando este momento, las locaciones están hermosas Bueno, ahora vamos con Mónica Sánchez, nuestra Charito Ay, que de verdad siente que la Charito está un poquito relegada por la Francesca Ay, me encantó tu paso, es que me encantó su paso de la Charito ¿Quedó choca? Obvio Mónica Sánchez regresa, está feliz como todo el elenco con el regreso de todos Pero se sentió un poco desplazada Obvio, la Charita, de verdad, yo también me sentí mal un ratito Es que la Noni ha acaparado, ha acaparado la Noni Tiene sus cariños Tiene sus encantos Fueron meses de arduo trabajo y el resultado la dejó bastante contenta Mónica Sánchez celebra el inicio de esta temporada Y siempre ha sido una cábala ver el primer capítulo juntos Así que estamos muy contentos del reencuentro entre nosotros El reencuentro con el público, del reencuentro de cada uno con su personaje Muy agradecidos, creo que en un momento como este, trabajar con alegría, trabajar con este nivel de complicidad, es un lujazo y con talento, ¿no? Me muero por mis compañeros, los miro y digo, wow, es muy lindo, muy lindo la verdad De ser cabeza de familia, Charita pasó a segundo plano, se siente rezagada por doña Francesca A pesar que no me dejan hacer nada, ya terminé mi patasca y no ha perdido la sazón ¡Familia! 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 ¡Familia, la gente va a ir con la barra! ¡Familia! 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 ¡Llama la Nori, que ella pagó! ¿Pero no me digas que usaste la tarjeta de Mada? Pues lo abuses, yo preparé una patata, hijito. Está bien, ya, me fue otro día, pues, igual la... ¿Qué dice la papita? ¿Está bien, doctor? ¡Buenas copas! ¡Buenas copas! Tomaremos tu fraganciosa sopita en la noche. Buena iniciativa, Joel. Cancela la ensalada que aprece, Peter. ¡Píntala, cancela! ¡A veces era Nani! ¡Eh! Tenía que ayudar al bendito pollo gordo, ven. Desde que hizo su emprendimiento, son los únicos 20 pollos que ha vendido el desdichavo. ¡Ah, con Dios, que no le sale! ¡Ah, bueno, aprovechemos antes de que quieras! Imagínate, Charo, como siempre, es el cable a tierra, la sensatez, la que tiene la conciencia de la realidad, mientras estos locos de familia están disfrutando de este momento, ¿no? Las locaciones están hermosas, de verdad, este, nada. Muchas gracias a quienes nos han brindado todo el apoyo, la apuesta, y sobre todo al público. Gracias, gracias por estar. Los horarios de grabación son demandantes, pero por el público todo vale la pena. O sea, ahorita estamos todo el grupo, todo el tiempo, grabando todos los días, todo el día. Así que, es un trabajo fuerte, como siempre he dicho, obrero, pero creo que en momentos como este, hacer las cosas con alegría, con amor, con certeza de que vale la pena hacerlas es un lujo. Y creo que se vuelve más relevante que nunca mirar nuestras diferencias con amabilidad y no con hostilidad. Y eso es al fondo del sitio, siempre lo ha sido. Y ahora cobra más relevancia que nunca, ¿no? Un momento del país tan complicado, tan difícil. Así que, esperemos que la gente se distraiga y que nos acompañe, como siempre lo han hecho, tan bonito. Y ahora cobra más relevancia que nunca, ¿no?